Hola amigos, yo soy Erick, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este jueves que haremos la primera transmisión en vivo por Facebook de Danny Danny Podcast. Así que vamos a jugar un poco a esto de comunicar, vamos a jugar a esto del podcast y queremos invitarte que juegues con nosotros, que charlemos en vivo y que hablemos de todos estos temas que necesitamos hablar, chismosear, pasarla bien, ya saben, solamente en Danny Danny TV este jueves en Facebook a las 9 de la noche. Nos vemos, les envío besitos vampirescos, nos vemos el jueves, no te lo pierdas.